de juguetes sexuales de robots. Y entonces hay personas que dicen que que bueno, que realmente para nada, que nada que ver, que qué horror, que qué asco. Hay otras personas que dicen, bueno, o sea, la verdad es que cumplen su función, ¿no? Y estamos hablando de situaciones como bastante complejas, ¿no? Es simplemente aquella muñeca que se hacía, que se inflaba, ¿no? Tal cual que era como un salvavidas, ¿no? La sacabas, la inflabas y ya la utilizabas, ¿no? No, no, no. Ahora estamos hablando de juguetes que son mucho, mucho más complejos, ¿no? Que incluso tienen la capacidad de poder, por ejemplo, si son muñecas para los hombres o bueno, pues muñecas, ¿no? Tienen la posibilidad de calentar los genitales, de que tienen la posibilidad incluso ya cuando hablamos acerca de ya mucho más avanzados, incluso hay algunos que ya incluyen robótica y tienen la posibilidad de ir aprendiendo junto contigo. Así como te puedes dar cuenta que tu teléfono inteligente muchas veces va aprendiendo contigo, ¿no? De repente tú sales de tu casa y si tienes activado el internet y si tienes activado ciertos servicios, ya el mismo teléfono te dice cuando sales de trabajar tanto tiempo para llegar a casa. ¿Por qué? Porque el mismo teléfono va entendiendo cada vez que tú vas, que siempre sales, vas al mismo lugar y entonces, pues bueno, asume que esa es tu casa. Fíjate que eso es lo que se conoce como inteligencia artificial, ¿no? Bueno, la verdad no exactamente nada más eso, sino es un algo mucho más amplio, pero bueno, es parte de... Entonces, desde ahí que ahora la planeación es que se van a ir desarrollando robots que finalmente vayan aprendiendo contigo y que vayan creciendo y que incluso emulen emociones o emulen diferentes cosas. Y entonces esto, pues, abre la discusión y abre el diálogo a decir sí o no. Como te digo, quizá ahorita los que están más accesibles al mercado, pues no son todavía los robots porque, pues eso sí, sí, ya estamos hablando de ondas muy, muy caras, ¿no? Pero, por ejemplo, por unos... Ay, es que pueden oscilar, pues, pero a lo mejor como por unos 8 mil dólares te puedes comprar unas muñecas de látex que te lo juro, que te lo juro que se ven exactamente igual que si fueran humanas, ¿no? Pues obviamente nada más que no hablan. Y ahora ha dado mucho de qué hablar el primer juguete masculino que tiene el nombre de Gabriel. Entonces es un mono tal cual. De hecho, si tú lo ves, o sea, la textura, tiene bello, tiene la piel, ponen mucha atención, están hechos a mano y con muchísimo cuidado. Si tú, por ejemplo, pides que tenga tal cicatriz, que tenga tal cosa, lo van a hacer la medida que tú quieras, el color de piel que tú quieras, le ponen pecas, le ponen claro, o sea, por supuesto, eso va haciendo que vaya ascendiendo el precio. Pero hay personas que piensan que es una mejor forma de tener, en vez de tener un amigobio, ¿no? O un fac party o un amante, pues piensen que esto puede ser algo que le sea de utilidad y que sea una forma de tener una interacción erótica, de alguna forma interacción erótica, sin tener que llevar este componente humano, que muchas veces es lo que complica la situación, porque bueno, hemos hablado de que de repente surge el enamoramiento, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Lo tendrías, a lo mejor tuviste una inflable, ¿no? Digo, así empezaron. ¿Comprarías, no comprarías? ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Qué opinas acerca de las personas que lo han utilizado, que lo quieren comprar? ¿Cuál es tu opinión? Hoy charlemos de esto, charlemos de los juguetes de robots y juguetes sexuales. Esa es una de las pláticas. Pero, insisto, que yo quiero saber, con esto de que hoy es Día del Grito, ¿prefieres las relaciones sexuales ruidosas o las prefieres discretas? ¿Qué te gusta más, ruido o discreción en el sexo? Mándame un WhatsApp, es sencillo. No tienes que llamarnos si es que estás ocupado. Puedes simplemente escribirnos y ahí puedes decirme en el WhatsApp que prefieres, los gritos o no los gritos. De verdad, es que puede ser sencillo. Ay, no es cierto. Me acaban de mandar, ya ven que la posición que les dije fue la del perrito. Y entonces me manda alguien y me dice, oye, ¿qué opinas de esta foto, no? Y la foto dice, ¿sabes que te ama? O sea, si te ama tu cabello y te lo jala cuando te está dando de perrito, ¿no? A ver, si hay personas que les gusta, a ver, la verdad es que sí es placentero el jalar el cabello, pero el jalar el cabello tiene una técnica. Y no, no es del cabello, es del cráneo, o sea, es del cuero cabelludo más bien, ¿no? O sea, es como se tiene que jalar abajo, no lo jalen de abajo, no lo, a ver, no lo jalen de las puntas, jalenlo de la base, porque si lo jalan de las puntas duele. Y aparte hay una forma, por eso yo siempre les digo, practica contigo. Si aprendes a jalarte el cabello, tú podrás jalarle el cabello a la persona, ¿no? Sí, claro, es muy placentero, también a los hombres se les puede jalar el cabello muy bien cuando están haciendo sexo oral, pero eso no significa amor. No, no, no confundan, no confundan, porque en una de esas hasta puede ser violencia, ¿no? Ya me están respondiendo, yo me respondí a un hombre si prefiere silencio o ruido, pero sigo esperando más respuestas, yo voy a leerlas en cuanto responde esta llamada. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿A quién, señor? Mauricio, ¿cómo estás? Bien, aquí saludándolas. Muy bien, oye, ¿qué prefieres, ruido o no ruido? No, a mí me excita el ruido. Ajá. Y a mí los genidos o los genidos de mujer, no, hombre, eso hace que yo me quite demasiado. Ajá. Y más ahorita que tocó mi posición favorita. Ah, ya sé, tú siempre nos ha hablado si nos decías eso, es cierto. Es cierto. Sí, y más cuando estamos aquí, que está en la posición de perrito arco, me encanta que esté girando genidos o gritos, eso me excita más todavía, hacerlo más fuerte. Entonces, tú seas a favor de los gritos. Sí, yo sí, y más si está en esa posición de perrito y tiene el pelo largo, así, la agarro como si fuera con un caballo, así, agarro del cabello. Ok. Pero sí te aseguras de que a ella le guste, porque digo, la manera que me lo estás diciendo ahorita no suena nada sensual, Mauricio, ¿eh? No, sí, le gusta, ya te gusta, ya le he quedado, ya lo he hecho. Ajá. Pero... Ya, ya lo he hecho. Ok, pero a ver, el que lo hayas hecho no significa que siempre les guste, ¿no? Es como, también hay que entender que a lo mejor habrá personas que no, no, de neta no le gusta que lo trates así, como a lo mejor hay algunas que sí le excitan, ¿no? Digo, eso sí lo tienes presente. No, pues con los que lo he hecho es porque les excita. Ok, ok. Sí. Oye, Mauricio, ¿y qué opinas de los muñecos sexuales? La verdad, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Ajá, ¿por? No, no, yo prefiero lo natural, más rico. Pero se siente como natural. O sea, el látex está hecho de una forma tal en que el contacto se sintiera como si fuera natural. Pues sí, pero como lo repito ahorita, me gusta oír los tejidos, el ruido, me gusta todo eso. Eso sí es cierto. Eso todo... Ah, y los monos no lo van a tener. Pues sí, sí, ¿por qué? Pero así como ya saben, los monitos de los bebés que le pican la panza y hacen ruido, ¿no? Pero, pero es cierto. Muy bien, Mauricio, pues muchas gracias por regalarnos tu opinión. Que tengas un bonito fin de semana y diviértete. Igualmente, Mauricio, que disfruten este fin de semana. Bye. Hasta pronto. Estamos transmitiendo en Facebook y nos dicen, a ver, depende mucho el lugar, pues en una ocasión mi pareja gritó mucho en un motel y fueron a tocarnos para hacerse asegurarse que estuviera bien. Pero en concreto, nos gustan los sonidos, pero sí nos dejan, si nos dejamos llevar, acabamos rápido. Sí, eso sí es cierto. Es que eso sí es cierto. Entre más, entre más gima la mujer, muchas veces sucede que más rápido se viene el hombre y menos puede controlar, ¿no? Saludos a Lili Porras, otra prima desde Chihuahua. Y Gerardo Lechuga también nos manda saludos por Facebook. En el, en el Facebook anterior, este, bueno, en el Facebook me preguntaron que dónde compré mi collar porque la esposa de, de un chavo que nos estaba leyendo quería uno. Híjole, fíjate que este collar lo compré de Jesús, la esposa de Jesús, Manuel Espinosa. Este collar lo compré, ay, en un, en un festival que hacen en Rosarito, creo que es Festiart, ¿verdad? Walter, allá que alguien me, me apoye, sí se llama Festiart, ¿no? Este festival que hacen de, de, de pintura y de todo esto en Rosarito, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, este, en ese. Entonces, bueno, fue un local, no, no recuerdo cuál, pero la verdad es que cuando lo vi dije yo, ay, este, este suena a fechas patrias, pero a la orden, con mucho gusto. Seguimos recibiendo sus mensajes, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Me dicen por acá, libradito, que, que grite. Si no, ¿cómo sé que estás sintiendo? Ajá, esa es una cosa diferente, ¿eh? Una cosa son los gemidos y la otra son los gritos. ¿Qué les gustan? Quemidos, gritos, silencio. Hoy quiero que nos digan, y también las mujeres. Ya me llegaron varios comentarios de los hombres, pero que también quiero escuchar las mujeres. Escríbeme, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Hola, Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Quiénes están con nosotros? ¿Quiénes están con nosotros? Llama al 682-34-50 desde San Diego, 619-88-2000. RCN, 1470-AN, transmitiendo desde Manuel Márquez de León. ¿Cómo están, Facebook? ¿Qué cuentan? RCN, 1470, una estación de Grupo Uli Radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo fue tu parecito por ahí? ¿Quién sabe? No sé, pero bueno, te mando un beso. Sé que estás trabajando. Un beso a tu mami. Claro que sí, igualmente. Bye, hermosa. Bye. Bye, bye. Mira qué divertido. Qué divertido eso. Qué chistoso. No sabía qué se podía hacer. No sabía qué se podía hacer. Mira, mira, o sea, ahora tenemos llamadas sobre el video. Qué padre, ¿no? Ella fue mi prima, desde Chihuahua. Para quienes están viéndonos en este momento, estoy respondiendo por acá. Los comentarios del video anterior, que ya ven que se me cortó. Es que ahí está señal de internet. Vivo del canal policial por internet. El Supremo Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. 12 del mediodía con 34 minutos. Continuamos con más aquí en Despacio Íntimamente con Roberta. Y en estos momentos nos vamos a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera San Isidro. 25 puertas están disponibles. Filas de lado izquierdo, 45 autos a la espera, 80 a las filas Ready Lane, 80 Sentry, 50 en el cruce peatonal. Otra 11 puertas abiertas, 10 autos en carriles regulares, 200 Ready Lane, 100 en Sentry, despejado, cruce, caminando. Temperatura al momento que no estará Gran Región Tijuana, San Diego, 23. Hola, hola. A ver. ¡Ah! Salud. Ay, Dios mío. Salud, chivas. José Luis, saludos. Puedes invitar a personas a la información cuando tienen la opción. Aparece como cámara verde. ¡Órale! No sabía, José Luis. Le das clic y la persona puede entrar a la transmisión en vivo. Es padre para interactuar. ¡Órale! No sabía. ¡Mira! Está bien. Está padre. Cuando haga vivos de camino a mi consultorio, ¿ya ven que luego me pongo? Mientras manejamos, podemos hacerlo. Sí, mientras manejamos, de repente tenemos transmisiones en vivo. Y bueno, estaba hablando aquí con las personas en Facebook. Que qué bárbaro, ¿eh? Facebook siempre está inventando cosas nuevas. Y ahora también se pueden sumar personas a la transmisión. Estoy recibiendo tus Whatsapps. Y dicen... Ya volví. Soy abierto. Y sí, me encanta que hagan ruido. Dos hombres a favor de que hagan ruido. Ah, no. Llevamos tres, ¿no? Llevamos tres, ¿ok? Marco. Con mucho ruido me gusta. Atentamente, Marco. Llevamos cuatro hombres. Meño. Hola, Roberta. La neta, yo sí preferiría comprar una muñequita de esas. Tú sabes que hoy en día hay muchísimas enfermedades. Y pues creo es lo mejor, ¿no crees? Prefiero ruido. Es más excitante. Y uno se siente macho alfa. Digo... ¡Ja, ja, ja! Lo amé, lo amé. El único sincero. La neta. Es por eso que les gusta, ¿no? Porque entonces ustedes dicen, mira qué fregunso. Ya sabes. Es que esta está... Que se muere del placer. Sí, sí, sí. Te la compro, meño. Te la compro. Me convenciste. Van cinco que las prefieren gritonas, ¿eh? Jaime. Roberta, buenas tardes. Con respecto al juguete sexual del robot, ¿es aplicable y con buenos resultados en nombre y que no quieren problemas con el sexo opuesto? En Europa y Estados Unidos es muy usual. Estoy de acuerdo con las muñecas sexuales. Y prefiero que mi pareja me grite más. Quiero más. Me excita sus gritos. Con mayúsculas. Por si es que no quedaba claro, ¿no? Fíjate, van... ¿Qué van? Ya perdí la cuenta. Van seis más el del video, siete. Entonces, bueno, mujeres, pongan atención a esto. Yo no sé por qué es que a muchísimas mujeres no les gusta gemir. De verdad, no entiendo por qué. Nos mandan saludos desde Dallas, Texas. Acá que nos escuchan con Erasna la Chocolata. Bueno, otro programa también de una de nuestras estaciones hermanas, ¿no? De la invasora. Ahí es donde también lo pueden escuchar. Nos dice, me gusta que mi pareja sea ruidosa. Me excitan sus gritos y darle sus nalgaditas. Saludo, Roberta. No al plástico, Roberta. Por eso hay muchos amigos. ¿Cómo ves? ¿Qué voy? A ver, ¿quién está llevando la cuenta? ¿Quién está llevando la cuenta? Aquí, pues. Van ocho, ¿no? Van ocho. Hombres que dicen que les gusta que grites. José Luis Amudio. También me uno a chicas gritonas. Me excitan sus pequeños gritos y sus gemidos. Creo que vamos nueve. Nueve. Y no ha habido uno solo que diga que les gustan calladas. O a ver, o son los callados que no quieren decir. O cómo. ¿Cómo funciona esto? Nos escriben. Hola, Roberta. Buen día. Primero, qué bonito tu collar. Muchas gracias. A mí, en lo personal, soy muy callada. Pero tenía una pareja que era muy platicador. Preguntó y me desconcentraba. Yo le tapaba la boca. Me decía, grita. Quiero escucharte. Y yo nunca lo logró que gritara. Pero, pues, sí. Siempre muy bien. Jamás me podré quejar de él. Y sabes lo malo que me dejó. Y caí en cuenta que ahora yo platico, pregunto. Creo que es inconsciente. Karma, karma. El karma, hermana. El karma. El karma cada día es más rápido. Oye, sí, eh. Sí desconcentra. Mira, ¿sabes qué también desconcentra? Cuando luego se ponen a preguntar de. ¿Y qué quieres? ¿Y cómo te gusta? Y dime que no sé qué. Oye, pírate, pues. O sea. Ustedes los hombres deberían de saberlo. Ustedes los hombres deberían de saberlo. Que cuando una cabeza funciona, la otra no funciona. Entonces, esto de. Oye, pero. Y platícame. ¿Qué quisieras? Y tal. O, opérate. Aguanta. O pienso o siento. O ustedes díganme, mujeres. Ustedes pueden hacer eso. Digo, porque en una de esas la rara soy yo, ¿no? Pero es como. O pienso o siento. Disfruto. ¿O qué? Rudiper. Ah, no. Dice Blanca. Roberta. Pero, ¿cómo gritar? Y los niños tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Por eso es que hay que tener una red social que no sea virtual, sino real, ¿no? De que te hagan el paro y te los cuiden. Ya sabes, los abuelos cada cierto tiempo. Me parece muy chido cuando se juntan amistades, ¿no? Por ejemplo, de la escuela. Oye, ¿qué onda? Este fin de semana los cuidas tú y el otro fin de semana los cuido yo, ¿no? Y entonces se dan la oportunidad. Porque, a ver, ¿por qué no? Si somos todos adultos. A ver, si tienen un par de escuincles, pues seguro es que en algún momento fueron sexualmente activos, ¿no? Entonces, esa parte está padre porque los niños que se conocen de la escuela, pues luego disfrutan estando juntos el fin de semana. Los papás tienen chance de irse por allá, ¿no? Dejando a sus hijos en un espacio seguro porque no todas las personas les gustan coniñeros y cosas. Entonces, pues definitivamente eso. Es como irle buscando. A ver, aparte, por eso les decía yo, gemidos o gritos. Porque no tiene que ser a grito abierto, ¿no? Sí, porque es que hay ciertos gritos que uno piensa, dice, bueno, le están cortando la cabeza. O, ¿cómo? A veces hasta aparecen más gritos de dolor que de placer, ¿no? ¡Rudy Pérez! Muñecos, no. Pues son muchos factores. Calor corporal, sonidos, olores, sabores, todo eso da placer. Pero fíjate, bueno, es que no sé. A ver, levántenle la mano. Vamos otra vez con mis perversiones. El látex, los juguetes también tienen cierto olor como común al cual te vas acostumbrando. Y a ver, es que todo tiene que ver con que acostumbres ese estímulo a que sea placentero. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que había una chava que a ella le encantaba el olor de la grasa de los carros, ¿no? O sea, como que la gente, como que sus parejas vinieran sucios de trabajar, ¿no? Que fueran mecánicos, que olieran así a, pues, a humanidad, ¿no? O sea, macho, dirían por acá. Entonces, este, para ella es súper excitante. Hay hombres que eso es excitante el olor muy penetrado de la vulva. Hay otros hombres que dicen, no, por Dios, o sea, menos provocante, ¿no? No sé, es como mucho, mucho en la cuestión de gustos. Entonces, claro que estos monos, pues, no van a tener un aroma que se renueve naturalmente. Sin embargo, también puedo decirte, en el caso de las mujeres, hay lubricantes que emulan la lubricación natural. Entonces, ¿por qué no habría posibilidades de ponerles aroma? La temperatura, te digo, los más caros, los de los hombres, sí llegan a tener incluso la posibilidad de tener la temperatura y la ajustabilidad de la vagina, ¿no? Pues, bueno. José Luis nos dice, creo que las chicas que no gritan lo reflejan sus facciones. Ah, pero aquí te va otra, José Luis. He tenido en consulta hombres que me dicen que no pueden ver a su mujer al momento del orgasmo porque tienen una cara de me está doliendo. O sea, en verdad es que sí hay hombres que dicen, o sea, no todo esto que se ve así como en el porno, ya sabes, súper, no, no. Siempre es tan sexy. Una mujer anónima, que nos escribe por primera vez en WhatsApp, nos dice, ¿por qué los hombres no hacen ruido? Son muy pocos que hacen. Bueno, el mío hace muy poco. Totalmente de acuerdo contigo. No todos los hombres hacen ruido. De hecho, muy frecuentemente los hombres no hacen ruido, aunque esperan que las mujeres hagan ruido. Y luego, muy frecuentemente los hombres no gimen, sino pujan. Bueno, vaya forma de decirlo, pero deja ver lo que te quiero explicar. Es como, sí, pues, que no es un gamin así como sexy, ¿no? Si aparece que están bufando, así como de, como si estuvieran haciendo, así como si estuvieran más, no sé, de repente piensas que están haciendo una máquina de ejercicio y que le están dando a la máquina, ¿no? O que están así como de súper agotados y no puedo contigo. Ya sabes, sí, sí, es cierto, es cierto. Fíjate, este, me gusta tu comentario porque habría que también jalarle las orejas a los hombres y que sepan, ¿no? Que sepan que, que sí. Ah, mira, me llega un comentario que dice verde. No sé si, este, yo pregunto el color, pero bueno. Peter, entre más gima, mejor. Súper excitante. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántas vamos? Diez, ¿verdad? Vamos a ponerle once. Lorena me dice, a mí me encanta gemir y el volumen depende de la intensidad del orgasmo, pero también me encanta que mi pareja lo haga. Eso me excita mucho. Venga, muy bien, chicas. Vamos, dos mujeres a favor de que los hombres giman y, bueno, una chica que sí dice que le gusta gemir. Yo no, a ver, dime tú, Lorena, si es también para ti de esta forma, pero la verdad es que cuando empiezas a gemir, la sensación cambia, se intensifica, se amplifica la sensación. O sea, para, es interno. Aparte de que entramos en un ciclo muy, muy padre, ¿no? Donde cuando yo hago eso, tú te calientas y si tú te calientas me haces más y yo siento más y entonces hago más y entonces tú te calientas más y tú me vuelves a hacer y así sucesivamente, ¿no? Que bueno, que maravilla, o sea, que maravilla, así como yo, que estoy extasiada por todos sus whatsapps. Síganme escribiendo, me encanta, me encanta poderlo leer y que sean ustedes los que hablen. Escríbanme 664-123-6969. ¿Qué te gustan? ¿Los gritos? Oh, calladito. Rudy, ahorita lo voy a leer. Ahorita voy a leer, Rudy, tu comentario. ¿Qué cuentan, Facebook? ¿Qué cuentan? Mándenos un comentario. Y si no, si quieren balconear ahí, escríbanme al whatsapp, ahí se lo dejé. En el whatsapp lo leo y, por supuesto, omito su nombre. Hola, Chema. Ay, qué lata que cada vez que alguien escriba aparece la pantallita. Eh, Rudy, sí, sí tenía un programa de televisión, pero el canal ya cerró, entonces ya no hay más transmisión por tele. Pero estamos preparando sorpresas, estamos preparando sorpresas, muy pronto estarán viendo otras formas de interacción. Ya, ya les estaré diciendo. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y desandiense. Ya vamos a regresar, eh. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta leyendo sus whatsapps, leyendo sus comentarios en Facebook. Y, eh, alguien contestó a mi pregunta, eh, no sé cuál habrá sido mi pregunta, yo creo que es el de por qué no gimen, ¿no? Pero dice, eh, tú lo dijiste. A nosotros solo nos funciona una cabeza a la vez. Tenemos muy poca sangre para que nos funcione en ambas. Ja, ja, ja. Y entonces, ¿por qué quieren que nosotros sí estemos gimiendo? O sea, ustedes sí quieren que nosotros estemos gimiendo, les demos el contenido de la fantasía, les digamos por dónde sí, por, ah, qué cosa, qué cosa. Digo, es cierto, las mujeres somos multitasking, pero bueno, también, de repente uno quiere desconectarse y nada más sentir. Chamo nos saluda, eh, nos dicen, pregunta, ¿también sales en la tele? Me parece que tenías un programa, sí, eh, teníamos un programa que duró, creo que seis años al aire, ininterrumpido, Sexo con Roberta. Lo pueden encontrar en YouTube, alguno de los programas. Sabes que, eh, pues bueno, UTV cerró y ya no está transmitiendo el canal, entonces, pues bueno, por eso toda la programación de ahí dejó de existir. Pero estamos preparando sorpresas, ya muy pronto les podremos decir otras formas en las que también estaremos interactuando con ustedes. Nos preguntan, ¿tienes canal de YouTube? Esa sería una gran opción, consejos y así. Sí, nos puedes encontrar como Roberta Medina en YouTube, búscanos, ahí tenemos muchos, muchos de nuestros programas. Ya ven, dicen que como las mujeres somos multitasking, nosotras sí tenemos que hacerles toda la chama. Mira nada más, ¿qué tal con estos? Nos dice Alberto, ja, 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 es por presión que se está ejerciendo. Ah, lo de que Jimen muy feo. Sí, sí, neta, a veces parece que están como súper esforzándose, que dice uno, ay Dios, este también la está sufriendo. ¿Yo hago ruido ya cuando me voy a venir? Sí, es cierto, hay muchos hombres que hacen ruido cuando ya se van a venir y pues eso es precisamente lo excitante, ¿no? Saber que está tan cerca del placer. Lorena nos dice, por supuesto que se intensifica, es increíble como ir al cielo y no quiere salir de ahí, de hecho no lo puedo ni siquiera describir. Sí, exacto, es que te voy a platicar a todas las mujeres que nos están escuchando que están diciendo de, na, na, seguro que no, qué horrible, que no, eso nada más es de cuatro letras, hay que ser discreta, cosas por el estilo. Cuanto más respiras tú, de hecho hace un momento escuchaba el programa con Silvino y decía alguien que escucha todos los programas, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes también escucharon el programa anterior con Silvino, hablando acerca de la potencia de la respiración, pues entonces la respiración hace que se oxigene más el cuerpo, mayor oxigenación, mayor sensación, entonces de verdad se intensifica todas las sensaciones. Y tiene que ver con que abre la cavidad torácica, entra más oxígeno y se siente más, de verdad es que se siente más. Tenemos otro comentario, hola, yo quiero opinar con respecto a los muñecos, lo normal es que es de que se debe de disfrutar de manera natural el sexo, pero qué pasa con aquellas personas que no tienen pareja y viven solas, exacto. Y que no quieren involucrarse en una situación de, por cuestión salud o por cuestión emocional o por cuestión complicada, ¿no? Dijo, lamentablemente muchas veces tiene también que ver con el hecho de no tener hasta la posibilidad de que te gusta moverte, de verdad, ¿eh? O sea, de tener incapacidades para discapacidades y otras cosas. Entonces, creo que a lo mejor si nos quedamos desde una parte solamente del juicio de que solo tendría que ser entre humanos, estamos perdiendo una oportunidad. Sin embargo, también quiero decirles que hay personas que lo llevan al extremo. Por ejemplo, hay convenciones a nivel nacional donde los hombres llevan a sus muñecas y son muñecas que te decía yo carísimas, ¿no? Que pueden costar hasta $30,000, $60,000 dólares y que las tienen en su casa, las sientan, tienen una relación de noviazgo, las atienden, las bañan, las peinan, las cambian, las muñecas son y se sienten como si fueran totalmente una persona, ¿no? Pesan como una persona y las llevan y las traen, de verdad, eso también sucede, ¿no? Entonces, bueno, ya a ese nivel, no sé, la verdad, yo sí cuestionaría por qué es que estás teniendo una relación en tal intensidad, con tanto cuidado para un objeto inanimado y por qué no tenerla con un humano. O sea, yo creo que la propuesta o lo que les comento en este momento es como un juguete sexual. O sea, ¿cuándo decides hacerlo tu objeto de relación, tu objeto relacional, diría el abuelo Freud? O no sé, o sea, de verdad es que sería cuestionable, ¿no? Sería muy, muy cuestionable. Me encanta opinar tu programa, es estupendo, es la primera vez que lo sintonizo, que ahora transmiten. Bien, transmitimos todos los días a las 12 del día. Todos los días a las 12 del día. A ver, tenemos otro comentario. Meño, hola Roberto, un favor, solo te manda el saludo a Wally López, ya que ella no tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que fue día del comunicólogo. No, fue día del locutor. Gracias. Meño, te mandan a felicitar. Es cierto, Walter, no te felicitamos. Walter, pues vas a tener que ponerte las felicitaciones tú misma. Pues ya que, ¿verdad? Con la pena. Ahí ponte un efecto, este, ¿cómo que se te antoja, Walter, para disfrutar? Pues a lo mejor podríamos ponerte unos gemidos para festejar el día del locutor. Podría ser un buen festejo, unos gemiditos, ¿no? ¿Así? ¿Así, Walter, o no? O un poco más intenso. ¿Así? ¿Así suenan ricos? Muy bien, muy bien. Esa fue la celebración retrasada de Walter. Mira, Walter, más vale una celebración retrasada que una menstruación retrasada, ¿no? Entonces, este, este, no estamos tan mal, Walter, no vamos tan mal. Lili nos dice, me encanta gemir, pero el cuarto de al lado es el de nuestra hija y es frustrante. ¡Ah, ya sé! No, 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 Lili, no. Te acompaño en tu dolor. No, 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 no. Que es que puede ser frustrante, sobre todo cuando el nivel de calentura llega súper intenso y dices, tú, neta, neta. Digo, ahí es como también, bueno, cuando no está en ese nivel que llega a ser frustrante, a veces es divertido la cumplicidad de medio legimo, legimo intensamente, pero con volumen bajo, ¿no? Pero sí, sí. Yo me imagino, Lili, que esto de que tu hija esté a un lado, pero es una. Entonces, a lo mejor es más fácil que te la cuiden de vez en cuando, ¿no? Digo yo. Por ejemplo, yo estoy súper excitada. Esta es otra mujer. Y lo demuestro en guagua, pero a veces siento que solo yo disfruto porque él no da señas de solo como tú dices. Y le digo, oh, 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 y le digo, te gusta, pero a veces, voy a volver a leerlo. Por ejemplo, yo estoy súper excitada y lo demuestro en guagua, guagua. Pues, ¿cómo será guagua? Pero a veces siento que solo yo disfruto porque él no da señas de solo como tú dices, oh, y le digo, ¿te gusta? Ah, sí, 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 cierto que a veces los hombres dicen como, oh, oh, oye, este, tigercita, porfis, mándanos un audio, ¿no? Para poder entender eso que dices tú de guagua, porque la verdad es que no lo entendí. Estoy segura que no lo estoy, no lo estoy, este, leyendo bien, ¿no? Porfis, a ver si nos alcanzas a mandar el audio para que llegue antes de que ya nos estamos yendo. ¿Por qué esas no se quejan? ¿A qué te refieres de que, ah, claro, claro que las muñecas no se quejan, no? Pues sí, tienes toda la razón, Venus, claro, por eso quieren tener una relación con la muñeca, ¿no? Pero digo, definitivamente esto habla de una incapacidad. Cuando entonces empezamos a darle valor y propiedad humana a las cosas, aguas, aguas, ¿no? Digo, si de por sí los perrijos es un tema al cual no me voy a meter porque lo respeto, de verdad, porque lo respeto, ¿no? Pero los perrijos ya es un tema a nivel psicológico y relacional para muchas personas. Oye, el tener un muñeco y tratarlo como pareja. Mi vida, pobrecita, Lili, que la hija tiene 19 años que no la puedo engañar. No, mi vida, este, no, en una de esas sale pedirle el tip, no, a ti o a tu papá. No, totalmente de acuerdo. Pero qué bueno, tiene 19, pues ya, ya no llega tan temprano a la casa. Ya te dan un ratito de chanza, ¿no? Dice Rudy, pobres mujeres con tan poca educación, me imagino que aquellas que no gimen. Mariano Maldonado dice, yo pienso que esa gente que usa eso está loca. No, no creo que esté loca. Solamente creo que es más abierto en poder utilizar ciertos juguetes o artefactos o artilugios. Digo, sin excepción, ¿no? Ay, me encanta esta razón. Las muñecas no ocupan dinero y no traen la... ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, las mujeres son moscadas, definitivamente. Por favor, anónimo. Vivo en casas que se comparten las paredes en una privada. Mi esposa no le gusta ni que resuelle fuerte porque todo se escucha y tenemos una vecinita que es demasiado escandalosa como para que todo México se entere que está teniendo sexo y no tienen nada de privacidad. Uf, qué ironía. Rápida pregunta, contesta. ¿Y te excita cuando escuches a la vecina? Rápido, tengo un segundo para que me contestes. Gracias, gracias. Tengan la seguridad de que no me lo voy a perder todos los días porque este tema es interesantísimo. Hay tantos temas que tratar y me gustaría participar. Que tengan un excelente día. Estamos, híjole, no, no me lo pueden creer. Estoy sintiendo un orgasmo interruptido porque me está mandando el audio la chica que le pedí el audio y me está contestando el que le pregunté de si se excita y ya me tengo que ir. Entonces, bueno, muchas gracias. Se van a quedar ustedes con la duda. Muchas gracias a Leslie y muchas gracias a Walter en cabina. Muchas gracias a todos los que participaron hoy por Facebook y que también participaron escribiéndonos en WhatsApp. Muchas gracias, este programa es para ustedes. Próximo lunes nos escuchamos en punto de las 12. Disfruta del fin de semana y nos escuchamos aquí en Íntimamente con Roberta. Síguenos en todas las redes como Sexo con Roberta hoy a las 9 de la noche con Vanessa Green en la 94.5. La Invasora. Muchas gracias, Facebook. Bye.